¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad nuevamente para darle, como dice nuestro nombre, Otra Mirada a uno de los temas que está dentro de la coyuntura y tiene que ver con el asunto que se aprobó en el Congreso de la República de la derogación de esta norma que aplica el impuesto selectivo al consumo a las salas de juego o los conocidos casinos. Bueno, esto se ha tomado de una forma porque se señala que va a haber pérdidas económicas, porque se señala también de que hay cierto beneficio para las salas de juego, que se ha generado todo un lobby alrededor para beneficiarlas, pero lo que no se ha visto es el impacto que esto también produce en la salud pública. Y es que según las estadísticas la ludopatía se está convirtiendo también ya en un problema de salud pública y un problema social. ¿Cuáles son los efectos de la ludopatía? ¿Cómo esta decisión que se está tomando en el Congreso podría aumentar más aún este malestar o esta situación que estamos teniendo en nuestro país? Para conversar sobre ello estamos ya con Carmen González, ella es psicoterapeuta, psicoanalítica en la Clínica de las Emociones y le damos como siempre la más cordial bienvenida. Doctora González, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, qué honor estar acá. Bien, conversamos un poco fuera de cámara sobre el impacto que esta decisión podría tener en este aspecto de la salud pública, cómo está yendo el asunto de la ludopatía y cómo está afectando a la salud. Lo que yo quiero decir antes es que con el referéndum nosotros nos damos cuenta que nosotros como ciudadanos nos estamos empoderando y estamos metiendo las narices, estamos preocupándonos de lo que está pasando en el país. Entonces cuando se habla de que se está derogando un dispositivo legal que grababa con el impuesto selectivo al consumo a los premios o al dinero que ganaban los ludópatas, no es un meteorito que cae del cielo, acá hay responsables. Yo quiero decir en forma clara que es un descaro que Miguel Torres, Miki Torres, ese que le llevaba papel higiénico a la prefectura cuando estaba detenida allí, Keiko Fujimori, es el que ha presentado este dispositivo, él ha defendido y él, su estudio, el estudio que él tiene con sus hermanos, él ha renunciado aparentemente, pero tiene 16 clientes que son casas de juego. Eso me parece terrible porque en el país hay montones de situaciones donde el congresista Miki Torres debería estar legislando y no preocuparse de defender a 16 casinos. ¿Por qué a los casinos están opuestos? Porque ellos quisieran que los clientes se lleven entero el premio, lo que ganan. Entonces cuando el Estado les va a mochar con el impuesto selectivo al consumo, ya no es tan apetecible el premio que les dan. Entonces esto me parece criminal porque es una manera de promocionar la ludopatía, que como tú decías es terrible. ¿Qué cosa significa la ludopatía? Es una adicción al juego, pero cualquiera, tú o yo, no somos adictos. ¿Quiénes son los adictos al juego? Aquellas personas que primero han tenido tantas frustraciones, que tienen una inseguridad de poder producir dinero, pueden haber nacido en un lugar donde el padre o madre había mucha necesidad, o los han hecho sentir incapaces porque los han golpeado, etc. Entonces son gente muy frustrada que sueña con alcanzar cosas, pero no confía en él como para poder adquirirlas. Y entonces se ha quedado con lo que llamamos pensamiento mágico. El pensamiento mágico es propio de niños. El niño dice, y le decimos ahorita, viene un monstruo, empieza a llorar, porque el niño confunde la idea con la realidad. Y eso pasa en el ludópata. El ludópata se ha quedado en un estado infantil tan pequeño que hay un lado donde quiere ser poderoso. Quizás hay estudios que dicen que la madre no lo hizo sentir poderoso porque la madre con su cariño empodera al niño, pero además quiere hacerlo mágicamente. Y entonces confunde idea con realidad. Entonces va a jugar y si es que gana, bueno, qué maravilla, sigue jugando. Y si no, mágicamente dice mala racha, ya viene a jugar. Entonces esto es peligrosísimo en una sociedad llena de frustración. O sea, no es que se detiene ante una situación negativa, sino que considera que es una cuestión de mala suerte y vuelve nuevamente. Pero entonces la fantasía, su fantasía es que ganará. Y cuando pierde dice mala racha y viene la ganancia. Es una enfermedad sumamente peligrosa, sumamente peligrosa, porque los ludópatas no pagan hasta no quedar en la pobreza absoluta. Y cuando ya no tienen plata para jugar, roban a sus familias, etc. O se digan al alcohol. Entonces es peligrosísimo. Y tú tienes que saber que más o menos el 15 o 20% de personas que van a jugar se convierten en ludópatas totales. Y además los casinos es algo perverso. Está preparado para que tú no te des cuenta que existe el tiempo. El tiempo es importantísimo. Tener sentido el tiempo es un grado de desarrollo. Los niños están en la cama y no se dan cuenta en el paso del tiempo. Pero todo está preparado. No hay relojes. No hay ni atardecer ni oscurecer, porque todo es con luces. No hay contacto con un jardín. No hay contacto con la realidad. Entonces la persona, y además ni siquiera hay billetes. Entonces tú no te estás dando cuenta de que estás perdiendo tu dinero. Entonces todo es algo perverso. Y es verdad. Mira, ha habido una campaña de las casas de juego para luchar contra los informales. Entonces en el Ministerio de Comercio y de Turismo hay una sección que se dedica a eso. Y como gran logro dicen que han logrado que ya no hay informales, solo formales. Entonces esa ha sido la primera etapa. Primero sacar a los informales, luego formales y luego quitarle los impuestos. A mí me parece que es algo perverso, que no les interesa un comino lo que pasa a nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad inmadura, concreta. Hasta hace poco decíamos, no importa que roben, con tal que nos hagan obra. Somos una sociedad primaria que ha creído en la palabra. Entonces es criminal que en lugar de curar a nuestra gente, la enfermemos. Ahora, a nivel de la población, ¿cuáles son las edades más o menos en las cuales se está fluctuando estas generaciones de personas que sufren de ludopatía? Mira, lo que te quiero decir es que esto empieza con la ludopatía en el Internet. Los niños van a la computadora. Está comprobado que empiezan a los 11 años a jugar su Dota o el Warcraft. Y esos son los... El siguiente paso, así como hay primaria y secundaria, va a ser ir a la sala de juego. Entonces, el 45% de los que juegan son púbiles. Es altísimo, el 45% de los chicos están en el juego. Pero, claro, en el juego, pero en la medida que te... Porque los chicos tienen derecho a jugar también, pero a estudiar, a hacer su deporte. Pero cuando hay mucha angustia, mucha soledad en este país donde los padres tienen una miseria psíquica, producto de la miseria material en gran cantidad de la población, entonces los chicos se sienten solos. Y el único, uno de los placeres que tienen, aparte de masturbarse, de tocarse, otro o ver pornografía, es el juego. Y soñar que van a ser poderosos. Y esto se apodera de tal manera que la persona empieza a pensar solo en eso, los chicos. Entonces, creo que deberíamos hacer campañas para justamente que la gente viva realidades y no permitir las salas de juego, porque además todas las salas de juego, que están en lugares donde hay población, porque hay en todas las... En las grandes avenidas hay casinos y varios lugares de juego. Claro, ahí volando las... Porque tienen que bajar dinero, porque no se entiende como tú quieres poner una tienda y te molestan las municipalidades. En cambio allí bajan dinero, con certeza, porque de otra manera no se entiende, y les dan todas las licencias. Entonces, esto es una afrenta a la sociedad, están promoviendo la enfermedad mental. Y tenemos que hacer algo, así como hay grupos en el mundo que ya están contra toros, incluso en la propia España, porque es algo primitivo, acá también no podemos creer en milagros, pues. Y acá se está promoviendo el pensamiento mágico de la gente y empobreciéndonos, y fomentando el delito, y fomentando la salud mental. Yo había traído unas cifras donde en el Seguro Social dice que, mira, el 33%, mira, aumenta cada año, y en los últimos años hay 5% más. O sea, aumenta la ludopatía. Y tenían que ir a hospitales, no hay productividad en las familias, los chicos se enferman, entonces tenemos que poner por eso. Y con trastornos, y con cuadros también de trastornos, ponemos ansiosos depresivos también. Claro, detrás está, las familias sufren dos, lo que tú dices, ansiedad y depresión. Y ahora en los hospitales, decía un director de un hospital, de que desde 7 años ya están en ludopatía. Y esos son los cambios. A mí no me va a decir una casa de juego, si yo le preguntara al dueño, no me va a decir que no está feliz de que haya más ludópatas. Y eso me parece que es una autodestrucción de nuestra humanidad. Hay una sensación falsa de bienestar, en todo caso, de quienes ganan. Es una cosa perversa, es utilizar la necesidad, la frustración, la enfermedad, para ganar dinero. Pero el colmo es que venga el congresista Torres a querer quitarles el impuesto. O sea, quitan un impuesto que era para la población, para que se sientan más incentivados los jugadores, y ganen finalmente las casas de juego. Esto es criminal. Hay una cuestión política y ética por la cual el congresista Torres deberá responder. El gobierno ha señalado que va a observar la norma, y eso es bastante positivo. Para mí, te lo digo con toda claridad, es un descarado y es un sinvergüenza, para mí. Porque me indigna que a la población, a los niños, los induzcan a eso. Claro, los niños no van al casino, pero inmediatamente van. Y cómo ganarán que te ponen el taxi para llevarte a tu casa, o sea, la casa paga la chela, todo para que la gente deje su dinero. Son gente necesitada muchas veces y que están dejando de alimentarse. Yo tengo dos señoras ancianas que tienen, la familia se desespera, tienen un poquito de jubilación y se van allí. Y no van al médico, no tienen que decir, no, eso es un juego perverso. Qué vergüenza tener un negocio de esa naturaleza. Bien, doctora Carmen González, como siempre, le agradecemos por conversar con nosotros. Queda pendiente de ver cuáles son las acciones que se van a tomar también desde el Estado, porque estamos hablando de un tema de salud pública, una política de salud mental que sigue ausente o por lo menos débil en nuestro país. Muy bien. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Esta ha sido una edición más de Mesa Política. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran en Twitter y Facebook también como Otra Mirada. ¡Gracias! ¡Gracias!